Hola Géminis, bienvenido al camino encantado Géminis. Vamos a empezar aquí inmediatamente con el tarot de Raider a ver este mes de agosto, el comienzo de la segunda parte del año 2021. Empezando, recuerda de suscribirte, recuerda de dar like y recuerda de compartir este video. Vamos a ver primero por ti Géminis, por ti Géminis. Tenemos aquí que de alguna manera te sientes en paz contigo mismo, estás tranquilo, estás sereno. A pesar de que en este mes de agosto te has visto como que un poco solitario, retirado de situaciones, cansado de lo que oyes, de lo que escuchas, cansado de muchas cosas Géminis. Estás teniendo que por ti mismo poner un poco de espacio para calmar un poco tu pensamiento. Tú eres una mente muy poderosa y en ese sentido Géminis, que se ha visto tan fuertemente afectado con las situaciones astrológicas, sin embargo, encuentras paz, encuentras tranquilidad, encuentras personas que te apoyan, que te quieren y estás muy dado a retirarte de los conflictos y de las situaciones que te molestan, que te disgustan. Este es por ti, por ti, ¿cómo tú estás en este momento? Bueno, tú estás un poco alejado de las cosas, de las cosas terrenales, estás un poco espiritual, estás haciendo como una retrospectiva de cómo han venido las cosas en los últimos meses y tú mismo te estás dando esa oportunidad de salirte de las cosas para arrancar de nuevo, porque estamos arrancando un nuevo semestre del año y me parece muy bien que hagas como que un balance de todas las cosas, de todas las situaciones para rescatar lo que sirve, lo que no sirve y en ese sentido, pues, estás ahora un poco más en paz contigo mismo. Esta carta también puede indicarnos que es una resolución interna para iniciar algo nuevo. Quizás quieras aprender, quieras estudiar, abandonar un poco las personas aquellas que no te entusiasman para salir adelante o que te dicen que no, que ya es insuficiente que lo hagas en este momento. Nunca es tarde, Géminis, para aprender. No importa la edad que tengas y lo que te puedan decir las demás personas, demuestra que tú sí puedes, que tú tienes en este momento la oportunidad, la energía para hacer todas esas cosas que te vienen interesando desde hace tiempo. Quizás enseñar algo que conozcas muy bien, etc. Así que tienes algo nuevo en la cabeza y es muy buen momento para ponerlo en práctica. Por tu casa. Por tu casa, Géminis. Vamos a ver. Hay aquí la torre. A ver, una situación que te va a poner con las patas para arriba, las cosas dentro de tu casa. Quizás estás a... quizás una avería muy fuerte en tu casa va a ser en este momento la oportunidad que hagas todos aquellos reparaciones que no pueden esperar más y que es momento de hacer esas renovaciones o vas a tener un pequeño problema o un gran problema, bien sea de tuberías, bien sea de electricidad. Chequea bien todas las cosas dentro de tu casa porque vas a tener un inconveniente. No va a ser lo último porque esta carta, aunque parezca terrífica, simplemente te está anunciando una situación con relación a tu casa porque estamos hablando de tu casa. Entonces espera gente que vienen a trabajar, arreglar, acomodar una situación en la casa. Una noticia, pero que tiene que ver más bien alguien con fuego, porque aquí está el caballo de basto, perdón, que me está indicando que es una situación que tiene que ver, puede ser de amor o laboral, algo que tiene que ver con fuego. Entonces te está indicando esta carta que prestes atención, quizás una situación que te va a poner las cosas un poco patas para arriba. Quizás esta carta del sumo sacerdote es como que se te comunica algo, se te dice sobre una situación que en tu casa va a hacer que hagas renovaciones, que hagas cosas nuevas adentro de la casa. Quizás a lo mejor sea tan simple como mover los muebles de situación. No lo sé porque no puedo dar los detalles tan específicos. Una situación de casa se presenta. Vamos a ver qué te espera. Ahora, vamos a mover un poquito las cartas aquí a ver qué te espera. Recuerda, suscríbete Géminis, haz un comentario, comparte el video. ¡Guau! Te sale aquí la carta del diablo de cabeza. El diablo de cabeza, por lo que te espera, pudiera estar hablando de situaciones. Por ejemplo, los que están en romances, en una situación de romance, podría estar hablando de conflictos que puedan llevar a la terminación de la pareja por motivos de no tolerar más una vida mediocre de las personas con las que estás en pareja. Personas que, por ejemplo, no tienen metas, no tienen objetivos, no saben para dónde vas, no te dan el apoyo a ti suficiente como para hacer los dos un grupo junto, para conquistar cosas que queremos. Así que, quizás una situación que pueda terminar en conflictos, vuelve otra vez el basto, que es el fuego, el conflicto, y un poco sumergido en esa situación, pensando cuál es el camino más acertado para ti, Geminiano. Pero, muchas veces nosotros sí sabemos la decisión que vamos a tomar. Sin embargo, no queremos dar los pasos que tenemos que hacer. Bueno, en fin, vamos a ver entonces, incluso a los que no están en pareja, pueden haber situaciones de conflictos en los trabajos, que nos hacen pensar si debemos de cambiar de trabajo o no, si queremos seguir allí o no. Son situaciones, incluso a las personas solteras que se les acerca un romance, un amor, tienen las disyuntivas si aceptarlo, si enfrentarlo, si rechazarlo. Pero tienes también que pensar muchas veces no cerrarnos, ¿verdad?, a las oportunidades del amor. Si se te dice que chequees bien ese galán o esa galana que se te acerca y que no vayas a caer con personas que no están en buenos pasos, eso también puedes decirte. Pero, sí, eso se supera y ves que esto solamente fue un aviso de prestar atención. Puedes seguir adelante con tu relación o con la persona que se te acerca sin ningún problema porque tienes ese aspecto del amor en este momento con muchas buenas influencias. solamente que aquí estén en el Camino Encantado te está diciendo que prestes atención y abras los ojos. Vamos a ver ahora un poquito una carta para saber sobre la Luna Negra porque la Luna Negra se metió en Géminis y va a estar ahí como por 11 meses. Y resulta que cuando esa Luna está ahí, a todos los signos nos va a afectar de alguna manera. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la Luna Negra? Bueno, es un aspecto astrológico en la cual nos va a hacer sentir una situación como que o puede ser de mucho poder o puede ser de mucha pasión, pero también puede ser de mucho dolor. Así que vamos a ver esa Luna Negra cómo te viene a ti. Te sale de nuevo la Torre Géminis. Géminis, te digo que tienes que tener mucho cuidado con situaciones que están apareciendo aquí en las cartas porque te sale la Torre aquí, pero acuérdate que también te salió por tu casa. Así que puede haber una situación que te genere una pasión muy fuerte o un dolor muy fuerte y te va a dejar en una disyuntiva de no saber hacia dónde vas. Así que es un buen momento de que se comunique con los miembros de la familia, de crear un ambiente armónico. Pero también puede ser que se te haya perdido un documento. Ahorita me viene esa canalización. Puede ser que se te haya perdido un documento que por bastante tiempo no lo hayas encontrado, pero que finalmente una buena noticia puede aparecer ese documento para ti. Bueno, con esto me despido y recuerda de suscribirte, de dar like y de compartir.